¿Quién es más inteligente? Asmuth o Reed de Richards. Por un lado tenemos a Mr. Fantástico, quien fue considerado en su tiempo el hombre más inteligente del mundo. Mr. Fantástico es la autoridad mundial científica en muchas disciplinas. Ha creado el puente, una máquina capaz de estudiar la infinidad de universos existentes y sus orígenes. Es tan inteligente que forma parte del Consejo de Reed, un grupo donde todas sus versiones del multiverso se reúnen para resolver problemas. Creó un arma capaz de destruir mundos, creó el transportador de ultratumba, creó la prisión más segura del mundo, y es un plan que resuelve prácticamente todo, ayudó en la reconstrucción del universo junto a su hijo Franklin Richards, entre otras hazañas. Por el otro lado tenemos a Asmuth, considerado el ser más inteligente en cinco galaxias. Este Galvan ha sido el creador del Omnitrix, el arma más poderosa del universo. Ha sido el creador de la especie de ultraté, prácticamente una inteligencia artificial viviente. Es el creador de la espada de Ascalón, un arma cósmica capaz de destruir planetas. Y es tan inteligente que se llama a sí mismo como el primer pensador. ¿Pero tú, quién crees que es más inteligente? Gracias.